Gastronomía y apicultura son parte de los proyectos innovativos que la agrupación Sinergia MEX se virá a contar de este martes en el edificio de la Intendencia Regional de Los Lagos. Son un grupo de jóvenes emprendedores dispuestos a mostrar los proyectos que dan vida a una serie de iniciativas que busca fomentar el espíritu creativo y emprendedor de este lado del país. En esta nueva versión serán 18 los proyectos en exhibición que cuentan con el respaldo y financiamiento del gobierno regional. Mostrar un poco a la comunidad que es posible hacer innovación acá en la región, hay 18 instituciones públicas que están mostrando las diferentes innovaciones que se han hecho en distintas áreas, gastronómica, en el ámbito de la agricultura. A contar del martes a las 15 horas y hasta el miércoles la muestra tendrá además diversos talleres y conferencias para conocer el camino del emprendimiento en la región y todo, animado por músicos locales y entretenidos con cursos. Hay charlas, hay talleres, muestras de cocina, actividades interactivas, talleres participativos y también la Universidad Autor de Chile con su Escuela de Ingeniería Civil Industrial nos está apoyando con auspicio en algunos de estos talleres en donde se van a regalar tablets, smartphones a los que vayan participando y Tronwell también se colocó con dos becas de inglés que son de 30 y 20 horas, entonces va a estar súper entretenido esto, así que se invita a la comunidad en general a que vayan, a que asistan, a que conozcan un poco más este mundo del emprendimiento y se atrevan a innovar. Son más de mil millones de pesos los que el gobierno regional ha invertido a través de sus diferentes organismos y esta es la posibilidad de dar a conocer y, por qué no, motivar a otros a ser exitoso camino del emprendimiento y la innovación local.